Un piloto y un comisario heridos tras un brutal accidente en Spa-Francorchamps escalofriante, Fredrik Blomstedt lideraba la Lamborghini Super Trofeo, categoría soporte de las 24 horas de Spa-Francorchamps. En la curva 15 del circuito belga, el sueco se disponía a doblar a sus rivales colistas. Se colocó en paralelo a cinco coches, por la trazada interior, cuando otro compañero tocó su vehículo. Blomstedt perdió el control de su Lamborghini e impactó brutalmente en el control de comisarios. La violencia del choque envió al hospital al piloto y a un comisario que, aunque están gravemente heridos, no se teme por sus vidas. Además, otros Marshalls también tuvieron que ser atendidos con lesiones más leves. Todos fueron atendidos de inmediato por el personal médico del circuito de inmediato, un comisario y el conductor han sido trasladados al hospital. Sin embargo, sus lesiones no son potencialmente mortales, explicó Blompey en GT Series, organizada del evento, en un campeonato. La carrera se reanudó pasados 90 minutos, Betel pierde el control de su Ferrari y sufre el primer abandono del año video. Brandon Hartley se estrella contra la barrera tras explotarle una suspensión. Así fue el accidente de botas durante la clasificación en Melbourne.